Familias ocañeras y de la provincia están de luto por el fallecimiento de seres queridos que fueron apreciados por la ciudadanía y que el pasado fin de semana retornaron a la casa del padre. Consternación y pesar existe al norte de Ocaña, por el repentino fallecimiento de Ramón Jesús Coronel Sanabria, de ocupación comerciante, propietario de una vidriería en el barrio Santa Clara. Su vida siempre estuvo ligada al servicio y en medio de la comunidad su muerte dejó un vacío. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos. Pesar ha causado la muerte de la caritense Chahín Ortiz, quien vivía en la ciudad de Ocaña. En la región siempre se ganó la amistad de muchos ciudadanos que lo tuvieron siempre como una persona amable y entregada a los suyos. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares y amigos.